La activista social e integrante de la organización Bien Muchos por la Paz, Marisela Moguel, está lista para ser la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia Municipal de Guadalajara si el Partido del Sol Azteca le hace la invitación. Pues a lo mejor, a lo mejor por ahí les doy una sorpresa. Probablemente, si hay la oportunidad, pues yo encantada. La verdad es que por ahí hay unas pláticas, sería muy interesante. Pues de que me invitaran, ¿qué te parece? Mira, realmente yo siento que hoy se presenta una oportunidad única. La otrora candidata del Partido del Trabajo a la gubernatura en el año 2000 seguirá impulsando el movimiento Bien Muchos por la Paz, aunque haga trabajo político. ¡Gracias!